Ejemplo vivo de los beneficios de la merienda escolar está en la comunidad de Cafen, en el municipio de Boaco. La merienda escolar significa un beneficio que Daniel, el comandante, nos dio para que nosotros tengamos salud y fuerza a la hora de estudiar. Algunos niños vienen a comer aquí y vienen pensando en comer aquí, no en sus casas. Las familias han variado el plato de comida, gracias al aporte que hace el buen gobierno y su iniciativa de sembrar diferentes verduras como complemento nutritivo. Preparar los alimentos con gran amor y cariño a los niños, para que ellos se alimenten y prepararlas complementando la comida escolar con las frutas que se producen aquí en la escuela. El trabajo colectivo entre los padres de familia ha sido de mucha importancia, así aseguran en tiempo y forma los alimentos en los ciclos de estudio. De manera personal me satisfaza y me llena de orgullo venir a preparar los alimentos, gracias a que nuestro buen gobierno nos ayuda con la merienda escolar y solo nos está pidiendo la voluntad de nosotros las madres que podamos venir a cocinar la merienda. Este es un programa que ha venido a beneficiar mucho, pues ha disminuido los niveles de desnutrición en nuestros estudiantes y los niños reciben su merienda día a día durante todo el año. El Ministerio de Educación registra que más de 10.000 niños reciben esta restitución de derecho, programa que el comandante Daniel impulsa desde el 2007. ¡Agradecido con el comandante Daniel, la compañera Rosario, con la merienda escolar! Con imágenes de Argo Embarquero, Emigdio Sequeira, Lo que se vive.